En algunas ocasiones una enfermedad hace que nos desanimemos, que perdamos las fuerzas de salir adelante. El señor Delford hace todo lo contrario y pese a tener 60 años y una enfermedad en las piernas busca la manera de cómo salir adelante. Vende paletitas de dos bolivianos en el tercer anillo de la avenida Banzer y con eso trata de alimentarse y comprar sus medicamentos. Camina por muchas horas en este semáforo, pese a que sus piernas le duelen por la enfermedad de sus varices. Es tanto el dolor y el sufrimiento que tiene este hombre que a veces se quiebra, y solo le pide a Dios que lo lleve junto a él. Además de tener una enfermedad en las piernas, el señor Delford no tiene un hogar y duerme en la calle bajo unos cartones que él mismo consiguió. Este hombre también tiene un hijo que lo acompaña, pero nos cuenta que no le ayuda y la mayoría de las veces su hijo está alcoholizado. Con todas las fuerzas y lágrimas de angustia y desesperación, el señor Delford le pide ayuda a la población para poder generar un poco de dinero o tener un cuartito donde pasar las noches. Por favor, se lo pido con todo corazón. Gracias a Dios, yo sé que me van a ayudar. Todo aquel que quiera ayudar a este hombre de 60 años, que tiene una enfermedad en las piernas y necesita ser operado, puede hacerlo llegando al tercer anillo de la avenida Banzer. En el semáforo, él está ofreciendo sus paletitas de dos bolivianos, que le ayudarán, por lo menos, a que coma una vez al día. Gracias.